Un domingo 6 de agosto Un triste caso pasó En el paso de la canoa Agustín Rojas murió Agustín Rojas murió Agustín Rojas y Silvestre Ellos se sabían sus bañas Pasaban el río nadando Y se iban a robar cañas Y se iban a robar cañas Cuando venían de regreso Las cañas hechas pedazos Agustín venía en el agua Cuando acordó los balazos Cuando acordó los balazos Fueron a ver la emboscada A ver qué señas quedó Nomás la gorra encontraron Del cabrón que les tiró Del cabrón que les tiró Pino fierro el canoero Como queriendo llorar Te lo dije Agustín Rojas Que te iban a traicionar Que te iban a traicionar Trajeron el sal Santo niño Y lo tiraron al agua Y Saura con libro En manos Su novena le rezaba Su novena le rezaba Le dieron el río Pa' abajo Buscando la calavera El que la vino a encontrar Es la amigo Luis Herrera Es la amigo Luis Herrera El amigo Agustín Rojas Era un gallito de ley Le cayeron nueve pozas Del calibre dieciséis Del calibre dieciséis Este corrido lo cantó No cantó porque así fue El que compuso estos versos Fue un preso de Aometepec Fue un preso de Aometepec Ya me voy a despedir Cortando hojas por hojas Aquí termina el corrido Del amigo Agustín Rojas Del amigo Agustín Rojas Del amigo Agustín Rojas